Hola amigos, los que les gusta la pesca con arpón, yo le llamo el mundo del silencio y el que quiera hacer un arpón fácil, en casa, miren, yo encontré este palo tirado en el río huele sabroso, huele cedro, huele a historia miren como va ya quedan así también algo de aluminio con cacha de cedro el que guste o el que lo quiera hacer en casa, ahí está y cualquier ratito tuvimos otro video de joyería, de bañilería, balconería cualquier trabajito y fácil, con un machetito, un abuchito no tengo mucha herramienta para hacer estos trabajitos pero el que gustes, ahí está lo hago de Guanacastele y de cedro, para que aguante miren, poderoso los arpones este que tengo aquí, está más poderoso que uno de fábrica miren, este también miren, este si les explico si le queremos da más potencia sale la varilla el arpón se hace más pequeño miren y se hace más grande miren, se desarma también miren el que guste se hace grande se hace pequeño para que quieran como este ahí está o lo quieras en casa también falta claro modificarlo pero no están haciendo detallitos acá aquí le va el gatillo que es este y es este, miren todavía ahí está esto tengo otro estilo tengo de este diferente cuando está muy angosta la madera no está ancha no está gruesa está así entonces le hago otra forma miren pero así queda igual este es para pesca de noche ya le hago su base donde va el foco para entrar y se le hace más fácil cualquier ratito vamos a hacer un video que ya se los voy a enseñar como como lo ocupamos se va avanzando para que no vayan a pensar que es mentira ahí está aquí van a salir otros dos miren y vamos ahí vamos seguimos con el arconcito siguiente paso hice el la entrada de la caja del gatillo miren tratamos de que quede lo más derecho que se pueda porque aquí va a la varilla yo estoy haciendo el canal para que corra bien la varilla pero ya de hecho ya entra pero un poco soportado ahí está aquí está un poco corto esto que ven acá porque la madera era angosta yo aparte le voy a hacer su puñadura la empuñadura con este pedazo que está aquí con este pedazo que corté voy a sacar la empuñadura y va quedando ya va quedando miren mira cómo está quedando fachera no un pequeño detalle aquí del canal donde va a correr la varilla porque mi nieta está durmiendo no me permitieron usar mi mi esmedil puedo hacerlo con ese esmedil pero como está durmiendo mi nieta pues no ahora si no pude hacer ruido lo estoy haciendo a mano todo a mano con el exacto le estoy haciendo el canal porque creen que es muy difícil no todo es fácil aquí lo voy haciendo con el canal con este exacto lo voy haciendo miren a la profundidad que ya deseamos que ya quiere para que corra bien la varilla no estrabe quede bien bien en su lugar ya un ratito le pasamos la lija o una limita aquí una lija y le va quedando y va quedando en el otro paso o en el otro video tal vez le voy a decir o le voy a enseñar hacer la caja que este es un poco difícil pero tampoco es imposible la caja esta es fácil lo de adentro es un poquito difícil porque es acero es acero yo lo hago de balatas o sea de muell de carro de camioneta y la caja esta lo hago de la niveleta lo hago de este tramo de aquí para acá de aquí de este pedazo y de este pedazo sale esta caja ya no hago el cuadro corto de aquí de esta niveleta de las que ya no ocupen si tienen una niveleta en su casa pues también lo hacen miren ya van ya van y después probarlo en el agua talarlo en el agua ya para que quede entero nomás seco la que esté lo más derecho yo a puro ojo sin sin caldo lo dejé casi al mismo parejito con puro machete con puro a mano pero este lo voy a usar para otra cosa aquí vamos a colocar la caja del arco que ya pintamos la caja de 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 la caja Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Ya le vamos a poner ahorita la caja Como ven, tornillos nuevos Lo atornillo porque si quieres engrasarlo Lo sacas rápido Estos son del otro arpón Y muchos lo remachan pero Te cuesta más sacarlo después Yo lo saco para engrasarlo Tres horas después Como ustedes ven, con poca herramienta Ya está la varilla, miren La que va a llevar Ahí está El hule pues aquí está, poderoso hule Pero pueden conseguir ustedes, no sé de dónde vivan Aquí en Tokla pues aquí en el mercado lo consigo Con poco dinero Porque comprar un original pues Ya estamos hablando de Aquí dos mil quinientos, tres mil pesos O en otro lado doscientos dólares Ciento cincuenta dólares En cambio aquí, miren, con poco dinero Yo trato de De ahorrar lo que pueda De gastar lo menos De hecho ni lija, compro, miren Nomás le doy una así con un vidrito Con un cuchillito Nomás así, no De hecho se va lijando Cuando tira un arcón En las piedras O en los palos Solito se va acomodando Nomás trazo de que quede lo más derecho Lo más derechito que se pueda Lo más derechito Ahí está, miren el arcóncito Ahorita voy a hacer Se pueden conseguir este De este lacito Nosotros le llamamos cola de rata Aquí en Tuxtla Aquí en Chiapas Cola de rata Que es barato Pues Yo así que A la altura de sus bolsillos Pueden conseguir este lacito O otro tipo de De cuerda Aquí se le pone a veces Alambre Pero a veces te pone el dedo o algo Mejor hilo Es lo que yo hago Con hilo A veces le hago este Este nudo Que es Pues Fuerte Ahí está el nudo Es el nudo que hago Lo puedo Lo agarro de aquí Con la pinza Lo puedes agarrar Y Cerrar Hasta con toda tu fuerza Miren Solito va apretando casi Miren Miren Y con eso ya no se va De hecho puedes Hacerle otro En esta forma Un bozal Le llamamos nosotros Así Así Aquí está Miren 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 Así Miren Y luego así doble doble para que todo bien acabo quedando lo mismo las puntas se puede agarrar con la pinza no pasa nada y ahí no más ahí se queda así queda el arconcito antes le pongo el sueldo las brazadas que ustedes quieran yo le pongo dos brazadas dos brazadas para agarrarlo de acá este lo puedo agarrar de acá este nudo solito aprieta y en vez que afloje aprieta más cada jalón que haga aprieta más y ahí se queda el arconcito así va a quedar así queda con poco dinero con poco dinero hacemos este tipo de arcon porque comprando uno de fábrica es un dineral en cambio aquí lo gasto lo menos lo menos que puedo la caja en otro video se los voy a enseñar como se hace la caja ¿cómo se hace la caja? aquí está aquí está aquí está con este fierro que pepené en la basura se lo tiraron o se les quebró no sé es un muelle carro de camioneta de trailer no sé de qué sea gruesísimo que es este y va a la medida de acá vean está la medida exacta adentro va en este estilo o esta plaza de acero inoxidable se puede apuntarnos aquí aquí está el dibujo la traba de la varilla ya en otro video se los voy a explicar como se hace la tapa y les explico de la varilla también esta varilla se consigue en los desechos de acero de fierro de varilla de colchón de tambor de colchón una varilla acerada o también lo pueden conseguir esta lo conseguí de un refrigerador de una parrilla del refrigerador ahí lo corté miren el arconazo llega hasta donde miren 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 ahora si quieren quieren ya poner el carrete también aquí está el carrete que también yo lo hice todo a mano todo hecho a mano miren aquí está miren 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 aquí está también miren miren todo de hecho en otro video les voy a enseñar a hacer el gatillo la traba del arpón otro video ahí que estemos subiendo y el que quiera nunca tenga algún comentario pues ahí en el canal les voy a también enseñar algún equipo de pesca que tenemos los que les gusta fue el mundo del silencio el deporte de la pesca digo que ya no es deporte ya es deporte pasión comida un estilo de vida ya no es deporte este cuchillo yo lo hice también de esta plata aquí lo saqué y aquí lo saqué esta plata todo es lo que tira la gente lo que tiran o me lo regalan lo hago yo traigo los cuchillos en otro videito le voy a enseñar a hacer como hacemos la traba que es esto que es esto que es esto aquí va aquí va la traba aquí la varilla así hace la traba a la hora del gatillo jalar el gatillo este baja y sale la flecha en otro video se lo hacemos miren así queda de hecho ahorita le voy a poner otro hule pero no he ido a comprarlo aquí en Tuxla pues lo compramos en el mercado recomendando que sea hueco que tenga hueco los hules para que tenga para que tenga flexibilidad que tenga resorteo o hasta también de este nuevo le voy a poner otro hule o si es posible tres hules y así se queda y así se queda y en el otro video les voy a enseñar la varillita la varilla como les dije es de de una parrilla de refrigerador esta varilla es de una parrilla de refrigerador este es de un rayo de bicicleta cromado de un rayo de bicicleta lo enrollamos le hacemos un fundito de soldadura con su muestra la traba la punta y el que llamamos aletón esto aletón entra el pescado y ya no sale aletón también se los encuentro en otro video en otro video podemos conseguirlo en acero en fierro también pero es más recomendado en acero inoxidable que son de parrilla de refrigerador o de los que tiran los de comisión federal los dejan tiradas las varillitas se los pide uno y nos lo regalan esto nos lo regalaron todo esto este arconcito le hice este este puente por si alguna rama o alguna malla o algún lazo que esté adentro el agua lo pasa y no alce la varilla entonces este puentecito hace que no se vaya la varilla ya si en otro video ya si quieren como este hacemos el carrete y ya ya este en otro videito por ahí adelante se los voy a explicar y el otro nuestro arconcito es el que este es el que me ha dado ahorita mucha comida mucho pescado pues ya ahorita aquí está este ya tiene su retorcedor por si el pescado se da vuelta miren si el pescado se da vuelta y se va este tiene tiene su se da vuelta ya después lo vemos este es la que voy a hacer la caja ahorita amigos así queda el arconcito si les gustó denle en like y compartanlo que tenemos una sorpresa hasta luego